Hoy estamos viendo un nuevo vídeo de Fortnite y en este caso nos acompaña... Virginia Hoy lo que haremos será intentar conseguir su primera victoria en solitario No tiene ninguna victoria en solitario, en dúo obviamente porque jugó conmigo y... A tope chicos Pero me ha dicho que le consiga su primera victoria, quiere que la primera victoria que ponga en solitario Número 1 sea conseguida por mi Madre mía, me he partido el pecho Sea conseguida por mi, menos mal que tengo un pecho duro como un roble chicos Pero lo dicho, no nos vamos a liar más, vamos a enseñaros por aquí un poquito Para que veáis que no tiene ninguna victoria en solitario Y que la primera de todas va a ser conseguida por mi en su cuenta Número 1, todavía no ha jugado ninguna partidita de esta temporada Pero fijaros que por aquí pues tampoco tiene la temporada 7 comprada Si veo que este vídeo es muy apoyado chicos En cuanto a like, prometo que traeremos más vídeos juntos jugando los dos En este caso hoy voy a jugar yo porque quiere que le consiga la primera victoria Y yo de hecho también quiero conseguírsela Porque la verdad que me hace bastante ilusión que ponga número 1 y que haya sido por mi La verdad que estaría bastante guay Así que chicos, vamos a llegar aquí Perfil, como estáis viendo, no tiene ninguna partida jugada En victoria nada Cero, cero Tiene nivel de cuenta 59 Obviamente esto no es una cuenta que hemos creado nueva ni nada por el estilo Porque ya os digo, de hecho es que tiene por aquí a Zogui y demás Que va a ser con la skin que vamos a conseguir la primera victoria Así que chicos, no nos liamos Vamos a darle ¿Tú crees que se puede conseguir o no? Yo creo que sí Me voy a poner los caquillos, ¿vale? Me lo pongo, ¿eh? Me lo pongo, ¿eh? ¡Ujo que me lo he puesto! Chicos, escucho el juego ya Increíble, ¿eh? Increíble como lo estoy escuchando Hola, hola, hola ¿A quién le está hablando, Virginia? Hola, hola ¿Con quién hablas? Que no me he enterado yo No sé Vale, sitio ¿Dónde quieres que caiga? ¿Aquí? Por ejemplo ¿Aquí? ¿Seguro aquí? Sí, yo creo que sí ¿Aquí, aquí? ¿Caemos aquí? Que es el destino Me dice que tienen que... Vale, el destino o Zoco Oye, mira el cielo, ¿eh? ¿Has visto el cielo, no? ¿Has visto que es chulo? Vale, espero que se me esté escuchando a mí también alto Es que ahora mismo estamos compartiendo un poco el micrófono Oye, que es alto Vale ¿Tú estás nerviosa? ¿Has visto? Mira que humo tengo Sí, sí, ese humo... Estos guapos, ¿eh? Ese me mola a mí un montón, ¿eh? Vale Lo que te iba a decir ¿Todo el mismo no lo sabes? Pero esta partida Esta partida ya es una victoria Ya está ganada Veremos a ver, chicos Si lo sabían Veremos a ver A ver, yo me voy a poner aquí un poquito Es que no sé cómo ponerme para que nos escuchéis bien Yo creo que si nos tiene que escuchar bien a los dos Si ponemos aquí bien el micrófono Pero es que a veces mi micrófono me coge el sonido muy bajo Me lo coge muy alto, entonces Bueno, muy alto realmente no lo va a coger Pero bueno Virginia, voy aquí al árbol de Navidad A ver qué me han dejado los reyes Vaya Bueno Lo que no había pedido Ujo, pues esto no está nada mal No está nada mal, no está nada mal Virginia, tú lo has dicho Tú no lo has comentado Ahí estaría Vale Eh... Togrisecillo Togris, togris La verdad, la buena chusta aquí para nosotros Pero bueno, no pasa nada Esto... Oye, estamos de... ¿Qué pasa? Vale, esto... A la Ana Madre mía Esto no será una broma del destino No me lo esperaba ¿Sabes que no se lo he esperado? Él Ahí está Primera Escuchalo No, no, ahora no Ah, vale Uf, pero falta poco, eh Falta poco que lo escuche Y cuando mi oreja escucha algo Tiembla Tienes que buscar escudo La verdad es que sí Ahí, ahí Este tampoco lo sabía Este también Pero estaba muerto Vale, eh... Esto lo vamos a tirar Esto me lo quedo De momento Las chustillas Se apodera... ¡Oh! Curación Oye, este... ¿Habéis visto cómo lootea la gente? Es que no lo tiene sentido Un boquillo... ¿Este hombre ha salido de aquí? Ya Este hombre ha salido de aquí Realmente no entiendo Por qué ha hecho eso así Pero bueno Vaya luz tenemos, eh Virginia Yo de verdad que así Pero todo mejora Todo mejora Todo mejora Mira, mira Un tiro con francotirado ¿Dónde está ese hombre? Ah, ese, ese Ah, no Parecía un hombre, eh Sí Está el de arriba Ahí ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No sé La típica configuración Que no es la mía Vale, no pasa, no pasa No pasa No pasa nada No pasa nada Cogemos esto Nos echamos esto Y nos vamos a ir Más rápido de aquí Que... Pero rápido Que Antonio ¿Tú sabes quién es Antonio? No Yo tampoco Digo, a ver si tú lo conoces Eso tienes que cogerlo ¡Uh! Una vista esa, eh Sí Creo que hay alguien Que me acaba de disparar, eh Uy Ahí hay un avión Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que no tenemos material Ya No tenemos material Y hay que ponernos aquí A coger material como un loco, chicos Voy a coger también por aquí Las setillas Y... Queda mucha gente, eh Sí La verdad que sí Cosas Pues no es normal, eh No, no Lo digo totalmente en serio, chicos Que es que Venimos desde la otra punta del mapa Y no entiendo cómo queda tanta gente todavía Que también hemos tenido muy buena suerte Tirándonos allí, eh Sí, sí, sí Vaya He tenido una suerte increíble Porque, ostras El punto es que se ha cerrado Totalmente fuera de la nieve Hemos caído en nieve Y nos hemos tenido que ir de la nieve rápidamente Eh... Por cierto Por aquí una torretilla Uf Una baja con una torreta Podría ser gracioso, eh Sí, sí Ojo, recoge un objeto De cada rareza Bueno Mira Qué desafío Madre mía Y en línea consiguiendo desafío A tope Vale, vamos a coger otra seta Nos ponemos a 100% De verdad Con lo mal que hemos empezado En cuanto a la vida y demás Que estemos a la misma 100% de vida y armadura Esto es impresionante Sí, sí Hola Madre mía ¿Ves cómo las cosas mejoran? Sí, sí, sí Pero no te fíes todavía Porque estoy escuchando Vale, pues ya sabe Que tiene que estar por aquí Alguien se ha tirado por aquí, eh Sí Porque ese tío no está montando el avión Así que... Ahí lo tiene De atrás Sí ¿Vale? Vale ¿Y detrás tiene otro? Es que realmente no sé quién es Sí, hay otro por ahí con francotirador Hay otro por ahí con francotirador Y el del avioncito que va a venir aquí Sí Tanto cabeza seguramente Vale, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque hay un tío con francotirador Mira, ahí está Ahí lo tengo Toca Madre mía Madre mía Y otro más Disparándome con francotirador Ahí te la ha jugado Con la ventela, eh Sí Con la globito Sí, pero se cree que no estoy viendo Sí, que la estamos viendo Sí Lo malo es que como me dé Me puede reventar Vamos a ver si este tío No creo que tenga armadura Porque si no iría a 200 Pero aquel sí que va a ser interesante Que intentemos matarle Ojo Ahora me alejé nadie, por fin Yo he querido ver unas cards Sí, me he dejado por ahí una Pero a ver No podría ser En serio Pero si tiene ahí al otro Bien Otro le da un poco llevan a Cuidado Voy a asinar armadura Ese hombre va a asinar armadura Le hemos reventado Enterico Ese hombre ha flipado Ha dicho Pero hombre ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Has visto que partida Estaba a ser la primera mía? Sí, sí Y luego la siguiente Va a ser Pero hay que ganar Hay que ganar Que todavía no hemos ganado Todavía queda bastante No he ido a lootear al otro Chicos Prácticamente porque Imagino que no tenía Que no tenía armadura Y realmente lo que necesita Ahora mismo es armadura El tío este tiene que estar por aquí Así que Hay que ir con los ojos bien abiertos Porque en cualquier sitio Se puede esconder No nos vale una derrota No, no, no No nos vale una derrota Y tenemos los cuatro ojos Aquí Sí, sí, sí Tener aquí los cuatro ojos La verdad que Oye Para hacer el primer intento No está yendo nada mal Esto lo abrimos Solamente que noto que a veces El mando va un poco extraño Pero por lo demás Bastante bien Yo creo la verdad Que vamos a ganar No me metas esa presión Por favor De verdad Es mucha presión Es mucha presión La que nos está poniendo Ahora mismo Virginia Pero bueno Hay que intentar ganar Sí o sí como sea Madre mía Menos mal Que no me ha dado Menos mal Que llevaba la escopeta Sí Lleva la deje Vale Madre mía Vale Otra avioneta ¿Qué pasa hoy? La dada De verdad Últimamente la gente Tiene una manía con las avionetas Que no es ni medio normal Vale Esto no Nada interesante Ok Deberíamos de pillar Hay que tener cuidado Con ese Y sobre todo hay que tener cuidado Porque hay muchos árboles Y aquí puede haber cualquier Campero De hecho este hombre De donde viene No me huele muy bien Sinceramente Pero bueno chicos Nada mal Nada mal ahí es aquí Vamos a recargar las almas Y esto por aquí Lo que me ha extrañado Es que no se haya muerto Con el primer tiro Que le he metido de escopeta La verdad es que sí Vale Madre No sé cómo esquivar las palas Pero Y aquí por nosotros Yo también Yo estaba Pero Pero Vale 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 Vamos a jugar con cabeza Sí Que viene una avioneta Por ahí está Vale Vamos a ir dando ahí Unos toquecillos De risa Y quedan tres Quedan tres Vamos a jugar esto bien Vamos a jugar esto bien Que no se nos líe Con calma Paciencia Y le están disparando A la avioneta Vale Guay 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 Desde allí Vale Se han reventado Vale Que buena Encima de un árbol Si supiéramos que árbol es Está muerto el tío Y yo creo que sí No Puede ser este No, porque no lo escucho Sería raro Ahí está Vale Muerto Uff De verdad estoy Estoy súper tenso Estoy súper nervioso Ahora mismo Allí podría haber gente Vale De momento Tienes que tener cuidado Vale Se me lo lleva ya Un buen tiro ahí Sí, sí, sí Está aquí 240 Y algo Puede ser Pero ya ha sido 150 Pero Creo que ponía 149 Ahí tiene a los dos ¿Eso qué? Sí, sí, sí Está uno con un quad ¿Dónde está? En este quad Ha venido, creo Creo ¿Estás seguro? Yo creo que sí Vale El tío ha huido Hay que caer antes De que me vea Tiene que estar En un árbol ¿Allí qué? Ahí ¿Lo ven? Sí Madre Vaya partida Franco tirador, ¿eh? Sí, sí, sí Vale Nos queda el último Y creo que es el que está tocado ¿Este tú crees que era el de antes? Este es el que yo le estaba disparando Sí Si está Ya sabe dónde está Ya va a disparar Ahí está Por favor, rompeme esto Te está tirando Bolas Se está cerca, ¿no? No Ahora sí Ahora sí Sí, porque tenía lanzas ¿Ya ha caído? Sí Es que no sé dónde está, ¿eh? Ahí va Ahí va Ojo del macho ¿Dentro? ¡Bum! ¡Dios! Estaba súper nerviosa, ¿eh? Estaba paralizada en soft ¡Qué fuerte! Primera partida Madre mía Primera victoria 11 kills Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, chicos Madre mía, chicos Wow Estaba súper nerviosa, ¿eh? Wow Estaba atacada No sabía lo que iba a pasar Cuando lo tenía tan cerca Digo, Dios mío Ha sido increíble, ¿verdad? Ha sido increíble, de verdad O sea, qué tiros de francotirador Qué partida O sea, brutal De verdad Súper chula O sea, brutal Esta partida O sea, el inicio Hemos estado muertos muchas veces De verdad No sé qué pasaba con el mando Pero lo prometo De verdad Que no se movía del todo bien Oye, tenemos por aquí esto así Como roseta Está guay Chicos, subimos de nivel En la primera partida Lo vais a ver ahora Porque es que de verdad Que todavía no habíamos jugado Primera victoria Como veis Además, este mola, ¿eh? Este mola bastante Luego tenemos por aquí el perfil Como estáis viendo Partidas jugadas a una Asesinatos O sea Las estadísticas perfectas Madre mía Pues chicos Yo de verdad que Increíble Increíble O sea, ha sido una partidaza La verdad que ha sido una partidaza Tiros con francotirador de 10 Tu primera victoria Toma Primera victoria De Virginia Aquí en su cuenta Bueno Primera victoria mía En la cuenta de Virginia Pero chicos Como os decíamos al principio Si vemos que el vídeo Es muy apoyado Tendréis partidas Jugando dos juntos Como hace tiempo Y... No, tú y yo, ¿eh? Wow Estoy súper Estoy súper nervioso Pero bueno Chicos, lo he dicho Espero que lo hayáis pasado bien Si ha sido así Dejad vuestro like Suscríbete si también estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós